Así es, ¿cómo están? Buenas noches. Comienza a bajar la temperatura en nuestra provincia de San Antonio y comienzan a llegar los turistas que vienen a disfrutar del largo fin de semana que se va a desarrollar a partir de esta jornada de día viernes y que se va a prolongar hasta el próximo día lunes 26 de junio. Todo esto con motivo de la conmemoración de la fiesta de San Pedro. Fiesta de San Pedro que desafortunadamente para los pescadores artesanales ha sido suspendida en todas sus actividades, excepto alguna misa que se podría desarrollar en la comuna de Cartagena. Sin embargo, en la comuna de San Antonio todas las actividades que estaban contempladas no se van a desarrollar. Así por lo menos ha sido informado por el gobernador de la provincia de San Antonio quien presidió el comité de emergencia. Esto producto que vamos a tener un frente de mal tiempo que se va a manifestar a partir del próximo día domingo. O eventualmente puedan caer algunas gotas de lluvia el día sábado. Pero el día domingo vamos a tener fuertes vientos, marejadas y también bastante lluvia de incluso 80 milímetros de acuerdo a lo que se ha pronosticado en las últimas horas. Conversamos a propósito del tema de las marejadas con el gobernador marítimo de San Antonio, Germán Llanos, quien se refirió justamente a las medidas precautorias que deben adoptar las personas que visitan la costa central a propósito de este nuevo fenómeno que se manifiesta en el litoral de Los Poetas. Bueno, con respecto a este frente, solamente decir que la administración portuaria ya está alertada, al igual que la escaleta, ya sobre todo la que posiblemente se ve expuesta a los vientos rellenantes. Con respecto a la comunidad en general, el mismo llamado que hemos hecho en ocasiones anteriores, hemos estado con cautela, con prudencia, no acercarse al borde costero, evitar transitar por lugares rocosos, evitar ir a la playa, hacer actividades náuticas, actividades deportivas, con el propósito de guardar su seguridad. Bien, ahí teníamos las recomendaciones de la Armada en torno a lo que van a ser las marejadas que se van a hacer presentes entonces a partir del próximo día sábado y que se van a prolongar eventualmente hasta el próximo día lunes. Serán marejadas, tal como lo señalaba el gobernador marítimo, de alta intensidad y de bastante altura, en alta mar de 5 a 6 metros y podrían llegar hasta 4 metros en el borde costero, por lo tanto hay que adoptar las medidas de seguridad pertinentes. Pero no es lo único, en el Comité de Emergencia también se acordó hacer un plan de prevención carretero y es por ello que nos trasladamos también hasta el sector de Malvilla, en donde hubo presencia de carabineros haciendo controles particularmente de la velocidad, así como también del intoxilaser. Se entregaron folletos informativos para que la gente asuma con responsabilidad la conducción de sus vehículos motorizados y tengan una buena estadía en estos días de vacaciones de invierno adelantadas acá en el litoral de Los Poetas a propósito de la fiesta de San Pedro. Conversamos con Pablo Silva, el comandante de carabineros de San Antonio, que le entregó las recomendaciones respecto puntualmente del tema del tránsito. Nosotros a nivel nacional estamos hoy día activando un plan de ruta segura para el éxodo que tenemos de todos nuestros compatriotas desde la ciudad de Santiago. Principalmente estamos abocados a la ruta 7-8 y lo que es la llegada por la diferente ruta al litoral. Principalmente estamos fiscalizando lo que son las medidas de seguridad, la silla para los menores, el cinturón de seguridad, lo que es la conducción con el alcohol, la velocidad. Principalmente para que nuestros visitantes tengan un fin de semana largo y lo aprovechen y lo disfruten en familia. Estas recomendaciones básicamente, ya lo decía el comandante, están relacionadas con el uso del cinturón de seguridad, usar la velocidad correspondiente en cada uno de los tramos carreteros y por cierto andar con mucho cuidado, especialmente en los días de lluvia, en las diferentes vías internas del litoral de Los Poetas, en donde también van a existir controles en las comunas de Cartagena, El Tavo, El Quisco y Algarrobo y además en el ingreso por la ruta 68 hacia la comuna de Algarrobo. En este control del carretero también estuvo presente el gobernador de la provincia de San Antonio, quien también, junto con dar la bienvenida a quienes van a disfrutar de este fin de semana largo acá en nuestro litoral de Los Poetas, también hizo algunas recomendaciones. Bueno, hoy día en el marco del Plan Weekend, que se activa normalmente por carabineros durante el fin de semana largo o festividades especiales, se ha empezado desde las 12 del día a trabajar con este trabajo preventivo, es decir, junto a los vehículos, entregando información, estamos entregando folletería, entregando consejos, esperamos una llegada importante de turistas al litoral central y principalmente nos preocupan las condiciones no solamente del tránsito, carabineros en eso junto al comandante Silva, el prefecto Oscar Río, ha dispuesto todo un operativo en todas las rutas de acceso a la ciudad, pero nos preocupan principalmente las condiciones del clima que va a afectar este fin de semana a la zona y en eso hemos querido también decirle a los automovilistas principalmente que vienen, que no se acerquen al borde costero y que tomen las precauciones para que sea un fin de semana de descanso y no un fin de semana de lamentar. Ahí tenemos entonces el panorama que se va a vivir este fin de semana, reiteramos, han sido suspendidas las actividades o festejos de San Pedro, que en la comuna de San Antonio aparentemente van a celebrarse en la primera semana del mes de julio, asimismo va a acontecer en la comuna de El Tavo y eventualmente en la comuna de Cartagena solamente se va a celebrar una misa en una parroquia cercana a la estación de trenes de esa comuna. Es lo que hemos reportado durante esta jornada, por cierto que el llamado es a la prevención, particularmente en las carreteras y también en el borde costero de nuestro litoral de Los Poetas. Es el informe que hemos preparado para Cable Noticias junto a Patricio Núñez y Álvaro Espinosa.